Arrancan los competidores de la séptima competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por el centro de la cancha. Brungan Brommer a tratar de buscar la punta y lo consigue. Ataca Barrage por la parte externa. Se acomoda en el segundo. En el tercero por la parte interna. Luego trata de movilizarse el ejemplar Moonshine Now. Junto él aparece por fuera el caballo Overrose. Más abierto intenta meterse en la pelea Doble Davies. Junto a él aparece el tordillo. El caballo del ejemplar Can It Happen. En los últimos lugares inaceptable. Penúltimo el 5 Fia Lutz. Mientras que el 2 On Defile está en la última colocación. 23-3. El parcial para los primeros 400 metros. Domina Brungan Brommer. Presiona Barrage por la parte externa. En el tercero Overrose. En el cuarto viene peleando el ejemplar Moonshine Now. Junto al número 3 el empera Gianno Seng. Luego trata de movilizarse Doble Davies por el centro de la cancha. Junto a Can It Happen. Luego mejora el 5 Fia Lutz. Junto al ejemplar On Defile que está penúltimo. Y el 1 Inaceptable se ha quedado en la última colocación. 47-3. El parcial para la media milla. Barrage por fuera. Por dentro. Drone and Brommer. En el tercero el favorito Moonshine Now. En el cuarto se viene quedando Gianno Seng. En el quinto mejora Doble Davies. Los demás vienen un poco lejos. Encabezado por el 8. Por dentro el 7. Por fuera el 10. Y allá viene Moonshine Now. Corriendo mucho con Emisael Jaramillo. Por el centro de la cancha. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. Para Moonshine Now. Por la parte externa está desplazando. Se resiste Barrage por el centro. Y por la parte interna Drone and Brommer. Moonshine Now por el centro de la cancha. Desplaza con el campeón de Venezuela. Y se viene a liquidar la primera válida para el Rainbow Six. Muy fácil. Es muy superior. Ganó Moonshine Now. Segundo Barrage. Tercero Drone and Brommer. Cuarto. Pero el caballo Gianno Seng. Ganó Moonshine Now.